Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre misericordioso, que desde el seno materno predestinaste a San Juan Bautista, para que fuera precursor del Mesías, preparando por medio de la austeridad de su persona, y la predicación de la Palabra, el corazón de todos los hombres, llevándolos al arrepentimiento, a través del bautismo penitencial, para el encuentro con Jesucristo, tu Hijo que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. El desierto encendido fue tu ardiente maestro, para llenar montañas y encender los senderos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Vio como el cielo se abría sobre el Cordero de Dios, y su voz se le anunciaría que por siempre unió a los dos. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Más aún en su presencia, con humilde sumisión, pide el que es Dios por esencia, para empezar su misión. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Oh sin par de axología, voz del Padre en el Jordán, el Hijo que la acogía y la paloma que ardía, sobre Jesús y San Juan. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Por fin en un banquete, y en placer de un ebrio, y el vino de tu sangre, santificó el desierto. Oh glorioso Bautista, alcánzanos del Señor, misericordia y perdón. Profeta de soledades, labio hiciste de tus iras, para fustigar mentiras y para gritar verdades. Amén. Muerte de Juan el Bautista Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía Herodes, no te deslícito tener la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó tanto a Herodes y a sus convidados, que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le aseguró bajo juramento. Te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió esta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey, y le hizo este pedido. Quiero que me lo traigas ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados, no quiso contrariarla. Enseguida mandó un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja. La entregó a la joven, y esta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Oh glorioso San Juan Bautista, que durante toda tu vida, dice testimonio del total desprendimiento de las cosas terrenas, cumpliendo con humildad y fidelidad la voluntad del Padre Celestial. Como verdadero precursor del Mesías, y poco, con sencillez del deber cumplido, fuiste desapareciendo para que Cristo Salvador inaugurara el reino de Dios entre los hombres. Ayúdanos a vivir según el ejemplo admirable que tú nos das, para que un día podamos contar algo en las mansiones celestiales, las glorias y alabanzas de nuestro Creador. Amén.